Casi milagroso. Así fue el rescate de un bebé elefante y su madre, quienes habían caído en una zanja de dos metros de profundidad en el Parque Nacional de Kauyai, en Tailandia. Los hechos ocurrieron este miércoles luego de que la cría de un año de edad cayó en un tubo de drenaje de un complejo hotelero localizado en las cercanías del Parque Nacional. Poco después, la madre de 10 años se volvió histérica y tuvo que ser sedada por una médica veterinaria, pero debido a las malas condiciones climáticas, igualmente se desplomó por el agujero que medía dos metros de largo por tres de ancho. La veterinaria Chananya Karnanyasaka fue quien encabezó el rescate, que duró casi tres horas, y en el que se tuvo que prestar auxilios médicos y estimular el corazón del elefanta que había dejado de respirar debido al impacto. Nada más recuperarse, las autoridades del parque liberaron a los dos animales de vuelta al bosque tropical donde viven. Según agrupaciones de protección de animales, unos 3.000 elefantes salvajes viven en la actualidad en los bosques de Tailandia, amenazados por la creciente deforestación frente a los 300.000 paquidermos que poblaban el país hace un siglo.